jaja parece que alguien va a ser eliminado eh voy a ser eliminado yo si obviamente vamos a ir a la eliminacion dondo no estoy muy seguro pero bueno hola chicos es hora de la eliminacion oigan donde esta el lado coquito junior y jordan junior es hora de la eliminacion bueno bueno hola chicos hoy tuvimos 3 votos y lamentablemente todos esos 3 votos son para manzana esta eliminado bueno ya 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 el segundo concurso es matarse entre todos el primero que este a salvo digo el ultimo en sobrevivir estar a salvo mientras que los otros aniquilados serán a la eliminacion ya ay no estoy muy seguro de lo que voy a hacer ayuda ataque de junior mi aniquilancia ha terminado vota por alguien que quieres que sea eliminado el lado esta salvo vota por pelota joquito junior o jordan junior para ser eliminado y aqui les dejamos otras series por si quieren verlas pero saldrán en un futuro bueno adios hasta el siguiente episodio saldrán en un futuro Gracias por ver el video